Pinar, te pido disculpas, pero debo ir a una reunión muy importante. Está bien, cariño. ¿Nos vemos luego? ¿Recibiste mi memo? Sí, aquí lo tengo. Está bien. Adiós. Sentémonos un rato. Bien. Ahora dime, ¿cómo es eso de que se fue? Luego hablaremos de eso. Querida. Tarik llamó hace un rato, ya llegó. Entonces, ¿están aquí? Es mejor que me quede. Yo tuve que posponer todo. De hecho, hoy iba a conocer al nuevo estilista. Tía, ¿Emir va a regresar? Dijiste que hablarías con él. Malas noticias. No le ha ido bien desde que Gumus se fue y sigue intentándolo en Londres. Ni siquiera quiero escuchar el nombre de Gumus. No puedo creer que nos haya abandonado. Ya hemos hablado de esto muchas veces, Bajar. Está bien, te entiendo. Pero debes comprender que lo que ella vivió fue muy duro. No hay son.